buen día mis queridos muchachos el día de hoy comenzamos de una manera distinta de una forma diferente vamos directamente a nuestra actividad más que una actividad un desafío este desafío tiene por nombre el desafío nuevamente del globo obviamente ustedes lo tienen que inflar yo ya hice eso tras bambalinas así que ustedes ya saben tienen que inflar el globo que vamos a hacer con este globo vamos a comenzar a ambientarnos con el globo vamos a golpearlo con ambas manos fácil sencillo no requiere de mucha de mucha habilidad ahora vamos a comenzar con nuestros retos reto número uno lo vamos a golpear con la mano derecha sin que el globo se nos caiga fácil también sencillo ahora con la mano izquierda también no tiene mucha dificultad ahora nuestro siguiente reto va a ser pegar el globo con ambos pies aquí vamos a pillar tiro a los piezos a los pataduras vamos a ver cómo andamos a ver si el profe es pataduras no parece que no andamos bien ya lo hicimos ahora vamos a hacer lo mismo pero con ambos muslos con las piernas a ver cómo andamos aquí tampoco andamos mal eh ya lo siguiente lo vamos a hacer con nuestros hombros con ambos hombros o con cualquiera de los dos a ver qué tal uno ahora lo vamos a hacer con la frente con la cabeza Voy a chocar con el techo Ya, se perdió, se perdió, ahora sí Ya, van a tener que buscar un lugar más alto Yo choco con el techo ¿Qué vamos a hacer ahora? Siguiente reto Vamos a golpear el globito con la cabeza Después con los hombros, seguido de las manos Después con nuestros muslos y por último nuestros pies Los vamos a hacer de manera descendente Vamos a ver qué tal Cabeza, hombro, mano, muslo, pie Ahora lo vamos a hacer al revés, de manera ascendente ¿Vamos qué tal? Pie, muslo, hombro Me salté uno Pie, muslo, mano, hombro, cabeza Y nos vamos al último ¿En qué consiste el último? Se van a poner en el suelito, en cuatro apoyos De esta forma ¿Ya? Y de esta forma tienen que golpear el globo con las manos Vamos a ver qué tal Vamos a lanzar el globo y vamos La mano La mano La mano La mano Pueden cambiar Con los pies Con las rodillas Mano nuevamente Pie Cabeza Y ahí está Sin que el globo se caiga Tienen que mantenerlo La mayor cantidad De tiempo posible En el aire Queridos jóvenes Este desafío ¿Por qué lo llamamos desafío? Quizá alguno de ustedes se lo preguntó Esta es la última actividad Que yo les traigo Para que ustedes puedan realizar No es necesario Que ustedes envíen el retorno De esta actividad Porque esto es como Un desafío de despedida De mi parte Porque Mi labor con ustedes Está llegando a su fin Pero Aún de esta manera Aunque esté llegando Al fin de esta etapa No lo vi De manera correcta Solo despedirme de ustedes Sino que les traje Este pequeño regalito Para que ustedes Sigan moviéndose en sus casas Sigan realizando Actividad física Sigan jugando Espero lo hagan bien Espero lo hagan mejor Que el profe Espero sean un poquito más Más suertecitos de cuerpo No sean tan tiesos Y puedan hacer De manera correcta Cada uno de los desafíos Con algo tan simple Como un globito Y nada Dale las gracias Dale las gracias por todo Por los videos Por la dedicación Que le dieron Al retorno Por los mensajes La comunicación Que tuve con algunos de ustedes A través Como les dije recién De mensajes Espero haber estado A la altura de la situación Espero haberles entregado Cositas nuevas Haberles enseñado Algunas cositas Que les quede De enseñanza Así que nada muchachos Agradecido totalmente Les envío Un abrazo gigante Cuídense Que estén bien Fue un gustazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!